Tengo un cucho en la gaveta y el morado como Takis Yo le llego pa' tu casa y voy en moto como Rappi Se está tú, me cruzo en la cadera y no es de Santi Quiere vista pa'l mar, no quiere que la chingan en el chantin' Se fue pa' lespa' con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hacen? Aunque si le vale, ya me tiene mal y eso no da cárcel Tiene mucho flow, usa Christian de oro que ya es de casa Quiere que yo le haga lo que no le hacen Se está poniendo la opción con Mireia y sube una foto Del culo de ella, wow, motileando por la estrella Tiene el fondo, sé, ya no sé la huella Le doy like y no lo escondo Quiere la piscina, pero del condo Chingamos con música de fondo, no presa el celu porque tiene una porno, ey Yo le quiero dar por todos los videos que tiene en Instagram Mucho le ha tirado, pero nadie le da Tus ojos me están mirando, flow Nicky Jam Se fue pa' lespa' con sus amigas y me dijo, papi, ¿qué hacen? Aunque si le vale, ya me tiene mal y eso no da cárcel Tiene mucho flow, usa Christian de oro que ya es de casa Tiene mucho flow, usa Christian de oro que ya es de casa ¿Qué hacer? ¡Suscríbete!